bienvenidos parceros y parceras a mi canal amigos amigas en general y amantes de los perfumes hoy vamos a rocan rodear como me gusta con perfumes con poder con perfumes con personalidad con personas fuertes con perfumes que marcan momentos marcan memoria en nuestras vidas perfumes que nos diferencian de los demás y nos transportan al hogar esas situaciones a personas a deseos a amor a sentimientos a cosas maravillosas hoy les traigo un perfume que tiene lo maravilloso un perfume que para mí es como como poético es algo increíblemente loco porque porque este es un perfume de oud pero esto es un muy versátil uno muy fácil un oud que tiene la capacidad de ser un perfume dual un perfume que tiene esa dualidad y cual dualidad tiene la dualidad más maravillosa que tenemos los seres humanos que es el día y la noche este perfume te brinda la luminosidad y la oscuridad es un perfume maravilloso en donde pueda baja tener esa esa luminosidad y esa oscuridad embotellada en un perfume el perfume es ya se los traigo bueno mi gente ahora si vamos a rocanrolear con este perfume vamos a olerlo vamos a disfrutarlo y esto nos vuelve loco como un niño con juguete nuevo cuando olemos un perfume que nos encanta que nos enamora y cuando hay esa ese amor a primer olfato esto es algo mágico nosotros nos enamoramos del perfume y como yo me enamoro del perfume quiero también transmitirle ese amor a otras personas a ver si pueden experimentar eso mismo que yo siento y aquí les quiero yo transmitir ese amor por la perfumería ese amor por los perfumes ok espero le den me gusta a los vídeos se suscriban a mi canal y formen parte de esta gran familia del black jaguar ayúdenme gracias a los que ya están en mi canal a los que ya están suscritos y los que se van a suscribir en el futuro gracias y a los que están viendo este vídeo ahora en presente gracias por estar aquí no se van a arrepentir bueno perfume que les traigo hoy es sunset o de la casa amor amor por el otro es una casa americana de consejo de nueva york que tiene unos perfumes de wood maravillosos perfumes de wood muy versátiles para tiene perfumes para todo el año tiene unos para frío pero también tiene muchos perfumes de wood para verano entonces estos perfumes tiene muy fáciles y unas combinaciones increíbles ok entonces miren como es para ya esta belleza ponerlo acá es una maravilla para ya maravillosamente una calidad espectacular la estos perfumes y vamos a ponerlo en piel como debe ser como debe ser porque la piel en el perfume en la piel es donde nos transmite lo que debe ser ok vemos que se oxigena esta maravilla bueno qué rico qué rico qué rico bueno qué tenemos aquí en este perfume sunset como su nombre lo dice tal cual sunset es un perfume de que nos que nos muestra esa dualidad tan maravillosa del día y la noche cuando ustedes huelan esto van a sentir que este perfume les va a transmitir eso les va a transmitir ese juego dual entre la oscuridad y la luminosidad entre el día y la noche porque porque nada más en su salida susan en el 2020 ok nada más en su salida tenemos que tenemos tenemos un uso tenemos flor de tabaco y tenemos un romero entonces es una salida especial pero bastante fresca que tiene esa luminosidad tan maravillosa ok entonces tenemos esa salida y sigue un corazón espectacular aquí en este corazón ya es donde van a comenzar a experimentar la oscuridad es como que el perfume se va esa es la luminosidad y el perfume se comienza a oscurecer a partir de pasando el tiempo ok rápidamente van a sentir eso la explosión energética luminosa y después se comienza a oscurecer que tenemos en el corazón del perfume tenemos mirra o sea que se van a sentir esa esa es un perfume un corazón resinoso por la mirra es espectacular y es espectacular y también van a sentir un vetiver un vetiver que le da como esa sensación de rosa esa sensación verde al perfume ok y un toque este vetiver no es tiene una sutileza de dulce no es un vetiver tan tan dulzón es un vetiver más terroso y verde y le van a sentir una lavanda pero esta lavanda es una lavanda la lavanda a veces tiene ciertas facetas en ciertos perfumes como medio animálico como como un verde que se vuelve como animálico muy potente muy fuerte en este perfume la lavanda es una lavanda bastante fresca que hace tonalidad verde fresca aromática ok esta es la lavanda que van a tener aquí y ya después al pasar el tiempo ya cuando el perfume va secando en piel van a sentir que va oscureciendo todavía más ya ese ese atardecer del corazón del perfume diríamos que la salida es como el el día ok como que va pasando la tarde el corazón del perfume y ya se va anocheciendo se va oscureciendo este perfume a pesar a pasar del tiempo y ya van a sentir ese punto que es un más es un fácil día yo es oscuro pero es fácil van a sentir ese cuero blanco como gamusa y van a sentir ámbar un perfil ya es esa esa tonalidad ambarada del perfume ok e que es lo maravilloso este es un que se siente bastante amaderado pero es como uno ya más ahumado es un más más especial ahumado ok en bastante maderosos a madera oscura de luz lo van a sentir ahí y como medio efervescente esa efervescencia de luz y ese toque ahumado oscuro pero no es uno tan difícil me parece que es un para personas digamos que quieren comenzar en el luz es uno es bastante fácil en cuanto a estela esto tiene una estela buena tiene una buena estela por donde ustedes pasen va a quedar esa estela este perfume un perfume que juega con eso con la luminosidad y la oscuridad es un perfume oscuro pero al mismo tiempo es luminoso entonces como que la gente va a sentir esa esa aura esa burbuja de alrededor de ustedes cuando ustedes pasan duración este perfume dura alrededor de a mí me dura alrededor de 8 a 10 horas es un perfume que dura bien si se lo ponen aparte de ponérselo en piel en ropa les va a durar más todavía les va a durar 12 horas 8 horas 10 horas dependiendo mucho de la piel y proyecta yo diría que tiene una proyección buena también a un metro más o menos de distancia proyecta es un perfume que cuando ustedes se lo ponen en su piel desde a partir de las horas les va llegando ráfagas de ese perfume es un perfume que funciona bien con cuando ventea cuando brisa ustedes todo el tiempo les va a llegar ese aroma tan maravilloso y rico de este perfume ok y si les va a llegar como la oscuridad como lo refrescante esa oscuridad después se asienta en el perfume pero sigue manteniendo como esos toques y luminosos allí en el perfume pero ya es predomina yo diría que a partir de las horas la oscuridad de este perfume las resinas de luz todo eso que lo vuelve un perfume oscuro en su secado pero es un perfume maravilloso ok ocasiones yo diría que este perfume es un perfume muy versátil es un perfume que se puede utilizar formal se puede utilizar para ocasiones especiales o sea es un perfume bastante ostentoso pero al mismo tiempo fácil de usar por lo mismo que se puede usar yo diría en ocasiones del año se puede usar en todo el año principalmente sería más protagonista en invierno en la primavera en el otoño y en verano puede también funcionar yo diría que se esprayar al menos pero este perfume funciona bien en el calor por esas tonalidades de por ser un perfume tan tan luminoso y brillante al mismo tiempo ok porque juegan como entre la oscuridad y la luminosidad entonces un perfume muy versátil que lo pueden utilizar todo el año lo pueden utilizar en el día y lo pueden utilizar en la noche ok eso es todo lo que les puedo decir de este perfume a mí me encanta este perfume es un perfume que te transmite mucha energía es un perfume que esa luminosidad la vas a sentir y te vas a sentir a gusto con ella pero también cuando comenzar a sentir la oscuridad de las resinas de día de luz en el perfume ese ahumado el perfume especial te va a encantar es un muy fácil que enamora y que diría yo que para personas que quieren disfrutar de un muy versátil este perfume tiene uno muy versátil muy rico ok espero les haya gustado esta reseña el en me gusta los vídeos opinen escríbanme escríbanme si conocen este perfume de amor si no también escríbanme o digan si hay otros perfumes de amor que les gustan que les encantan ya tengo una reseña también de un du jour y espero seguirles reseñando perfumes de esta marca amor porque es una marca genial que me encanta ya saben apoyen este canal es importante para mí que le den me gusta a los vídeos que les den like que se suscriban y que formen parte de esta gran familia el black jaguar soy un amante coleccionista de aromas un amante de los perfumes y me encanta y soy feliz transmitiendo a ustedes toda esta esta maravilla esta pasión por los perfumes ok me encantó verlos espero hayan disfrutado esta reseña y recuerden lo que siempre les digo recuerden que vamos a morir que hay que vivir la vida en el ahora no se olviden de eso es súper importante amén con locura y vida en la vida intensamente bye